¡Hey! ¡Qué bueno tenerte de nuevo! Hoy hablaré de dos importantes proyectos en el sur del país. Han anunciado dos autódromos de primer nivel. Presta atención a la información que te presentaré a continuación. Número 1. Velocity. Autódromo Velocity es un proyecto en desarrollo. Se encuentra en fase de planeación y diseño. Según los socios, lleva un avance del 90%. Este autódromo está proyectado para ser uno de los mejores del país, pues con una inversión de 700 millones de pesos, está siendo desarrollado por dos grandes empresas internacionales que tienen experiencia en este ramo del deporte. Este complejo estará ubicado en el municipio de Mushupip, a las afueras de Mérida. Ofrecerá productos y servicios deportivos, así como entretenimiento. Contará con un campo de golf, un campo de tiro con armas, arco y paracaidismo, así como un centro comercial, área para eventos deportivos, restaurantes, bares y espacios para practicar gocha. Número 2. Autódromo Rivera Maya. Autódromo Rivera Maya también está proyectado a ser uno de los mejores autódromos de México, pues de acuerdo con el plan maestro, será apto para albergar la Fórmula 1. Este proyecto estará ubicado en Puerto Aventuras y según medios locales, se sumará en el destino a nuevas grandes infraestructuras, como el aeropuerto de Tulum o al Tren Maya. Este autódromo de clase mundial tendrá una extensión de 500 hectáreas, con capacidad para 130.000 espectadores, en un circuito de 9 kilómetros de longitud. Contará con dos hoteles de 5 diamantes, de 120 habitaciones cada uno, así como un campo de golf de 18 hoyos y un hipódromo, que será integrado al Tren Maya a través de una estación especial. La obra también contará con un centro de convenciones, centro de espectáculos, espacios de usos múltiples para la realización de todo tipo de eventos, como festivales, exposiciones, ferias y conciertos. También tendrá reserva ecológica con fauna regional, restaurantes, ciclopistas y jogging tracks. Habrá también cenotes interiores y exteriores, área de glambling, spa, parque acuático, academia de manejo y go-karts. Se estima que su construcción tenga una inversión de 3.700 millones de dólares. Los socios del proyecto aseguraron que el autódromo tendrá tecnología de vanguardia, a tal grado que podría convertirse en el mejor complejo automovilístico del mundo. Asimismo mencionaron que la pista será modificable, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador conoce y avala el proyecto. Me gustaría saber qué te ha parecido esta noticia, ha sido todo por hoy, nos vemos en otro video, hasta luego.